Este sábado 20 de enero, San Sebastián Mártir, patrón de Marchena, saldrá en procesión por las calles de nuestro municipio a partir de las 5 y media de la tarde. Un recorrido en el que irá acompañado por la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús. El itinerario será el siguiente. Salida de San Sebastián, Plaza Dulce Nombre, Obispo Salvador Barrera, Calle Santa Clara, San Pedro, Manuel Rojas Marcos, Calle San Francisco, Calle Carreras, Calle Las Torres, Canónigo Álvarez, Talaverón, Calle Gudiel, Calle Hermoso, Huerta Gavira, San Sebastián, Obispo Salvador Barrera y Entrada al Templo. Este mismo sábado se realizará la función principal a las 12 de la mañana. Recordamos que esta procesión ha estado precedida por la celebración del Sol en Netriduo en su honor los días 17, 18 y 19 de enero en la Parroquia de San Sebastián.